... Intervenidos 52 litros de aceite base que iban a ser utilizados para fabricar 200 kilos de Spitz... ...nueve personas han sido detenidas en cinco provincias, entre ellas Burgos... ...el grupo realizaba envíos periódicos de esta droga oculta en un cargamento de flores... ...desde los Países Bajos hasta el norte de España, donde pretendían crear un laboratorio. El pescatero burgalés paga una tasa de basuras de 400 euros, la más elevada que existe... ...pero no incluye la recogida de sus residuos orgánicos, son contaminantes... ...y tiene que hacerse cargo de ellos una empresa autorizada. MIPESBUR nació para que contratar ese servicio le saliera más económico... ...aunque no está consiguiendo la respuesta que esperaban. Hay que buscarse la vida de otra forma, que cada uno lo haga de la manera que considere más oportuna. Captar la atención de 200 inversores nacionales e internacionales vendiendo el potencial de la industria burgalesa. Esa es la razón por la que el próximo lunes el Ayuntamiento presentará las ventajas... ...de las inversiones privadas en Burgos en la cumbre Invest in Cities, que se celebrará en Madrid. La campaña de Vendimia generó en el mes de octubre cerca de 4.000 contrataciones. Se avanza en un plan de temporeros que garanticen las condiciones de estos trabajadores. El texto, de carácter provincial, podría estar acabado en primavera. Ya son cerca de 100 bigotes los que han afitado los barberos de las peluquerías de Antoñanzas... ...en la campaña Movember, una iniciativa que quiere sensibilizar sobre los tumores de próstata y de testículos... ...además de la incidencia de la enfermedad mental en los hombres. Antes era rarísimo un hombre por debajo de 50 años, ya le estamos operando muchos cánceres de próstata con 40 y pocos años. Esta caravana partirá hacia los campamentos del Sáhara. En su interior lleva 22.000 kilos de comida y material sanitario. El Ayuntamiento ha colaborado con el envío de siete vehículos retirados del Servicio de Aguas de Burgos.